El siguiente tema que también... ¡Ay! ¡Antes de ver el tema, señor director! ¡Sí! ¿Cuántos estamos? ¡A cuántos estamos? ¡Cuántos menos de una hora, señor director! ¡Aquí me la luz! ¿Cuál es el siguiente tema que ha regresado el 2022, señor director? ¿Cuál es? ¡Láncelo! La ciudad de la informalidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Al fin va a salir la nota, Katy! ¡Ay, qué bueno! ¡Vá a tener 2023! El propósito era que está desde ella y salió. No importa, que te ayudó. Nadie puede negar que nuestra Lime, que nuestro país, y eso tiene partes buenas y partes negativas, obviamente, es un país informal. Nuestra cultura es informal. Nos encanta arreglar las cosas justo ahí antes de que se convierta en... ¡Arreglalo! Certificados de todo tipo en nuestras calles. Usted puede ser un magíster sin siquiera tener quinto de primaria. O puede estar embarazada también. También puede estar embarazada sin tener la edad de cinco años. Vamos a verlo. Sí, estoy necesitando hacer un certificado de embarazo para... ¿Dónde quiero ir de vacaciones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, dale. ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? ¿Qué fue? ¿Acaso es tan fácil conseguir en nuestro país un título universitario, certificado de estudios, certificados médicos, y hasta una prueba de embarazo, todo totalmente bamba? Parece que sí. Y este sería el caso de Gabriela Cedí. Van saliendo a la luz nuevas pruebas que demostrarían cómo la joven engañó a todo un país con un bebé que nunca nació. El ginecólogo que la atendió, Aristóteles Lojas, la acusa de haber clonado su sello médico, un modus operandi que se ofrece sin temor en las calles de Lima por sujetos de pocos escrúpulos que en plena pandemia adulteraban pruebas COVID con resultados negativos e incluso certificados de vacunación. Y ahora se ofrecen las pruebas de embarazo como si se tratase de un juego. Por eso hoy en El Sexto Día nos adentramos en el mundo del engaño y la falsificación y es aquí en esta conocida calle que aún sigue funcionando donde vamos a intentar hoy conseguir un certificado de embarazo Bamba. ¿Cuánto le demorará a este amigo de la ilegalidad hacer un certificado falso de embarazo? Para responder a esta pregunta llegamos a la cuadra 10 del Girona San que colinda con el Palacio de Justicia tal como colindan el bien y el mal. Este lugar se ha vuelto para muchos la cuna de la estafa, el hogar de la mentira. Es aquí donde nuestra colaboradora se hará pasar por una desesperada joven que busca un certificado de gestación para engañar a la empresa en la que trabaja. Ni bien da unos pasos, de inmediato este sujeto de camisa cuadros color azul se le acerca para ofrecerle sus servicios. Sí, estoy necesitando hacer un certificado de embarazo para que me quiera ir de vacaciones. ¿Cómo para que en la galería? Ya, dale. ¿O sea, como que usted sabe, no sabe? Claro, sí, pues, o sea, unos días. ¿Quiere el laboratorio? Ya, quiere el laboratorio. Yo creo que más seguro... ¿Te puedes poner tu nombre y apellido? Claro, no hay problema. ¿Qué más? Yo no me lo voy a leer y eso va por cuántas semanas de gestación. ¿Qué cuéntame eso? Yo creo que como algo chiquito. Sí, pues algo chiquito, no sé. La semana puede ser de... Pues de cinco semanas. ¿Cuántas semanas? Yo le puedo sacarle un laboratorio. Laboratorio civil. Eso normalmente con usted... ¿Y con eso usted cree que me... Que el trabajo lo pueda... Yo he hecho para justificar. Hay chicas que vienen así para engañarle al... Almar. Almar y acha. ¿Para engañarle al... Almar. Almar y acha. ¿Para engañarle? O sea que Gabriela Sevilla no sería la única que habría usado este modus operandi. Aquí, si se trata de asegurar al cliente, estos inescrupulosos sujetos no tienen reparos en ostentar y hacer alarde de sus trabajos más insólitos. Yo hago todo tipo de tránsito. O lo bajo. Yo no te voy a... Ah, ya. Son chicas que yo hago así. No, estoy en grasa. ¿Qué es eso? Carné de psicólogo. Ah, carné de psicólogo. ¿O sea, haces de todo? De todo tipo. Títulos, certificados. Wow, títulos. Mere de Mere es tu periodista, ¿no? No, ¿cómo crees? Este... Este le echa un pata porque se va a operar. Se va a operar, se lo juro. Le están pidiendo esto y le echa. ¿Qué? ¿De qué se va a operar? La Secretaría Nacional Certificado Médico. Que le tenía un accidente de la cabeza. Mira, mira. O la presidencia hace constar haber atendido a él, no es el doctor del doctor del área de Neurología debido a que se presentó una fractura en la cabeza debido a un ciclo automovilístico. Muy interesante. Ya, pues entonces... Mira, mira. Ya, compadre, ya te creo, ya te creo. Ahora sí, ya te creo. Y ahora sí te creo. ¿Y cuánto me saldría eso? Si te lo hago verí, poverí. Ya, a veces me cobraría. Si te lo hago verí, te cobro 150. Ya, dale. Ya quiero, me lo entregas. También, pues, 40 minutos. Así es, aquí podrán ser truchos, pero tienen palabra. Y en tan solo 40 minutos volvió con el certificado de embarazo. Dígame, ¿ya tienes listo? Sí. Así es. Y así de fácil, rápido y sencillo. 80 luquitas hemos podido conseguir nuestro certificado de embarazo. Por supuesto, totalmente bambo. Y lo más asombroso es que todo esto lo hemos hecho a espaldas, nada más y nada menos, que del Palacio de Justicia. Tiene el logo de la clínica y tiene el sello con el nombre del médico cirujano e incluso el código del Colegio Médico del Perú. Esto fue lo que ocurrió cuando llegamos hasta la clínica del doctor Quito para dar aviso que se estaban emitiendo certificados falsos con su nombre. Quiero saber si este médico que está acá trabaja aquí. Y como es esto, dice el doctor Luis Quito, quiero saber si este trabaja acá. ¿Tú podrías consultar si este médico trabaja aquí? Es Reinaldo Lobón Bautista, médico cirujano. ¿Por escrito se le va a responder sin ningún problema? No, no, lo que pasa es que básicamente era ¿por qué? Porque este documento, nosotros lo hemos usado en la calle de Zángaro y este documento lo están entregando. Es un certificado falso, ¿verdad? No, sino que le queríamos saber si ustedes tenían conocimiento. Por eso le digo. Si están usando el nombre de este médico. Por eso le digo, sería bueno que le tenga una copia. Dicen que las mentiras tienen patas cortas y tarde o temprano todo sale a la luz. Los lugares donde se emiten certificados y todo tipo de documentos falsos es conocido por todos. Lo que no se entiende es por qué las autoridades aún no hacen nada al respecto para detenernos. Es un secreto a voces lo que sucede en nuestro país. El tema es que las autoridades permiten que se sigan emitiendo este tipo de certificados, tanto de estudios, de salud, y eso es peligroso. Cris, ¿cómo así conseguiste estar embarazado? Lo preocupante acá primero es, Mónica, que este lugar que es muy conocido a Zángaro, está a espaldas nada más de Palacio de Justicia y al lado de una comisaría. Eso es una metáfora, ¿no? Es increíble, no es como Pasa en Perú. Es como el bien y el mal juntos a la vez, el yin y el yang, así, una cosa pero alucinante. Lo que de repente no puedes conseguir en el Palacio de Justicia lo consigues. Lo consigues en otro lado. Bueno, fuera de las bromas es alarmante porque no sabemos realmente qué es legal y qué no. Y te diste cuenta, esta persona que se acerca a nuestra, en este caso, colaboradora, le dice, ¿no? Yo aquí, orgulloso de su trabajo, yo aquí te saco certificado de estudios, quieres ser psicóloga, carnet de psicólogo con tu código, certificado de embarazo de la clínica que tú quieras. Pero eso es muy peligroso porque hay muchos casos, por ejemplo, de personas que van en busca de un médico para que las operen, que estén estéticos y realmente están exponiéndose a manos de carniceros que no son médicos y así en todas las especialidades. Y tuvo una alta demanda en tiempos de pandemia que también era peligroso porque podías sacar un certificado de no COVID y viajar o hacer tus trámites tranquilos y volvías a infectar. Había una mafia frente al aeropuerto también que obviamente te falsificaban estos documentos para poder viajar y obviamente estando en medio de una pandemia, tú prácticamente no te importaba porque también viene acá esta oferta y la demanda también. Es que a eso quería llegar. No podrían existir estos falsificadores si no hubiesen personas que tienen la intención de timar a otros. La ley del vivo. La ley del vivo. Los corruptos existen porque hay corruptores. Exacto, es más, hay personas que ya tienen hasta, te recomiendan, anda acá si quieres tener eso. Es más, también, ponemos el caso de los títulos, los títulos universitarios. Gente que se mata estudiando, preparándose. Y hay personas que tan solo por 80, 100 soles tienen maestría, tienen cobrados, nuestros padres de la patria. Tienen tesis, hay varios que tienen tesis, tienen tesis también, es que de repente, ¿cuál podría ser una solución para acabar con estas mafias? Que independientemente del precio, le hacen daño a la sociedad porque finalmente nos enfrentamos a profesionales que no son profesionales, psicólogos que te dan atención psicológica sin serlo, médicos que operan, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser la solución? Cambiemos la educación, yo creo, la educación. Porque las personas somos los que vamos a estos lugares, las personas que van a adquirir este tipo de certificados falsos, o sea, eso viene desde casa. Y tiene que haber un principio de ética en toda formación. Porque la ética es lo que nos divide, ¿no? Lo preocupante, Fabri, es que según las estadísticas somos, en Latinoamérica, el país más falsificador. Desde el dinero hasta este tipo de cosas. O sea, tenemos un mercado de falsificadores. Por encima de México. Ah, por encima de México. Sí, por encima de México. No somos los más falsos de América. Somos los más falsos. ¿Qué hay falso en ustedes, chicas? Todo es natural, todo es natural, completamente. ¿En ustedes, chicos, qué hay falso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se pinta las canitas, se pinta las canitas. No son vidas, no son vidas. Bueno, yo creo que una de las formas para evitar a estos falsificadores de certificado, por ejemplo, de estudios, es agilizar los trámites que cuesten menos, porque hay mucha gente que por el costo, para sacar un grado de bachiller, llegas a pagar 4 mil, 5 mil soles, que uno no tiene. Y exactamente igual con los títulos y las licenciaturas. Y lo mismo con los emprendedores. Formalizarte es tan costoso en este país. Y burocrático, ¿no? Y burocrático, no. O sea, que intentan encontrar la salida fácil. Bueno, y ahora tenemos que agradecer al restaurante.